¡Aguanile! 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 ¡Santo, fuerte! ¡Santo, inmortal! ¡Aguanile! 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 Eh, Kitty Ellison, Pretty Ellison No me metas a mi moña, que yo también me sé eso Aguarile, Aguarile, May, May Aguarile, Aguarile, May, May Oye, todo el mundo reza, que reza Pa' que se acabe la guerra Eso no se va a acabar, eso será una rareza Aguarile, Aguarile, May, May Aguarile, Aguarile, May, May